¡Hola! ¿Cómo andan todos? Espero que estén bien todos y todas. Nada, el otro día al final corrimos disfrazados de Papá Noel en el evento de Stephen de 5 km con video, así que les dejo el link acá arriba si quieren ir a mirarlos, muy divertido. Pero en el video de hoy vamos a encargarnos de hablar de la actualización del 17 de septiembre que agregaron varias cosas copadas. Espero que les guste, que se queden a ver el video y si tienen alguna duda como saben me escriben en los comentarios, así que bueno vamos a ver. Entonces como les dije la actualización salió el 17 de diciembre, incluye cosas muy buenas que vamos a ir viendo. Lo primero es bueno el contenido nuevo, tenemos nuevas rutas en Watopia, son cuatro, ahora les voy a mostrar una por una más o menos los lugares que más me gustaron a mí, hice algunas tomas con una cuenta secundaria que yo uso para grabar. Tenemos Serpentine 8, Beach Island Loop, Two Bridge Loop y Ocean Lava Cliffside Loop. Las cuatro me gustaron así que las voy a recorrer bastante. Agregaron algo muy bueno que lo voy a usar bastante también que es el tema de los Pace Partners, o sea ya para ciclistas agregaron vos puedes entrar a Watopia, en el menú principal te aparece para correr, bueno para andar en bicicleta con un Pace Partner que es un personaje manejado por la computadora que siempre va al mismo ritmo entonces la gente se agrupa porque directamente lo puedes elegir desde el menú, o sea que entras directamente a andar con él, en nuestro caso a correr, y toda la gente se va agrupando atrás de esos Pace Partners. Está bueno para armar grupos así de forma espontánea que la gente entrene junta. Tenemos cuatro corredores distintos, bueno categoría A, B, C y D, como se ordenan los ritmos digamos en los eventos. El primer corredor Ailton Abel corre a 14,6 kilómetros por hora que es un ritmo de 4,07. Billy Benoit una velocidad de 11,9 kilómetros por hora que es 5,03 el kilómetro. Cada Cadence corre a 6,40 el kilómetro que es 9 kilómetros por hora. Y por último Dax Diesel que corre a 7,2 kilómetros por hora alrededor de 8,20 el kilómetro. Además agregaron un montón de archivos dentro del juego que todavía no están activados del Tour de Swift 2021 pero ya voy a hacer un vídeo aparte sobre eso. Y mejoraron un montón de cosas, arreglaron bugs, bien eso es todo rápidamente. Vamos a ver primero entonces las cuatro rutas y después les voy a mostrar cómo hacer para correr con los Space Partners. Bien, el primer circuito nuevo que tenemos en Watopia se llama Serpentine 8. Tiene 19,3 kilómetros de largo, bueno para hacer fondos tiradas largas. 206 metros de ganancia de altura. Sale del mismo lugar de donde sale cuando elegís el circuito Jungle Circuit, el circuito de la jungla. Solamente que alrededor del kilómetro 3,5 o sea 3,50 tenés una bifurcación que te permitió seguir derecho o doblar a la izquierda para para descubrir esta nueva zona que agregaron. La descripción nos dice que es un camino de jungla ventoso, muy ventoso, dedicado a una antigua deidad. Cuando tenés la opción de doblar te dice para ir al Puente Maya. Así que son como unos templos así con estructuras mayas. Tenemos ahí como están viendo un túnel que me dio impresión el techo porque está muy bajo y parece que se va a venir abajo en cualquier momento aparte, muy frágil. Tenemos un lago en el medio, bueno unos puentes ahí de madera. De fondo se ven los templos que son bastante grandes. Está bueno porque cuando estás llegando al final del circuito la cámara cambia automáticamente y te pone una vista panorámica para que saques fotos, como pasa por ejemplo cuando llegas a la cima del Alpe de Swift. Justamente si seguís derecho después por esta, por esta ruta podés ir al Alpe de Swift pero vas a tener que tener el compañero a mano para ir doblando. Si no se vuelve a repetir el, quedás encerrado digamos en el circuito de la jungla. Lo hicimos con Gaby el otro día nos gustó mucho así que la verdad que lo vamos a volver a hacer muchas veces más. Ahí también se ven unas antorchas con con fuego pero bueno cinco de cinco estrellas, súper recomendado este. El segundo circuito se llama Island Beach Loop, nos dice que es una enérgica vuelta alrededor de la isla de la playa y no alimentes a los leones marinos. Tiene 12,7 kilómetros de largo, ideal para fonditos de, bueno de 13 kilómetros. Una ganancia de altura de 47,85 metros. Esto se los cuento pero igualmente la ganancia de altura es más importante para los ciclistas. Nosotros la mayoría de las veces corremos o sin inclinación o con muy poca y no, la verdad que no nos interesa demasiado. Bueno ahí como están viendo llegas a una parte que tenés un arco y detrás del arco están los leones marinos ahí descansando. Pusieron una banda así que los vas a ver, no los puedes evitar. Ahí paré para hacer un par de tomas. La verdad que muy gracioso, hay unos que están ahí tomando sol. Y bueno después el puente que está atrás, allá es el 360 Bridge que siempre recorrimos pero este, no sé, este creo que también ya estaba, no es nuevo. Pero bueno nada, la verdad que este otro circuito también muy bueno, lo vamos a volver a hacer, súper recomendado. El tercer circuito se llama Two Bridge Loop, es una vuelta apretada con una vista majestuosa pasando por la villa italiana y dos puentes. Tiene 6,8 kilómetros de largo, justamente es cortito, ideal para running. Los otros quizás son más orientados a ciclismo o entrenamientos muy largos de running, pero este es bien cortito, se puede hacer rápido. Tiene una ganancia de altura de 79,9 metros y como dice el nombre justamente, recorre los dos puentes, el de donde están los leones marinos que vimos recién y el otro, que es el que se ve ahí de fondo, el Bridge 360. Y bueno después tiene un agregado al final que es como un bypass dice, que es bueno como un atajo justamente para ir de croc al com, que es bueno interesante para los ciclistas porque son los puntos donde pueden medirse y ver quién sube las montañas más rápido, no sé, no sé cómo funciona ese sistema pero sé que les sirve este circuito a ellos para hacer, para usar ese atajo justamente. Ahí en el medio tenemos una parte con un montón de árboles navidad muy bien decorados, justo ahora estamos en época de fiestas, pero bueno también la verdad que no son feos, ninguno es feo, todos súper recomendados, así que yo les diría que los recorran todos. Finalmente el último se llama Ocean Lava Cliffside Loop, nos dice explora playas, volcanes y precipicios en mal estado. Bueno tiene una longitud de 19 kilómetros y una ganancia de altura de 155,8 metros. Este empezás en Watopia, en la parte de la ciudad y tenés que recorrer bastante, son alrededor de 13 kilómetros hasta que llegas a la parte nueva, que bueno justamente acá como se ve es como una especie de precipicio, todo un camino que va bordeando ahí el océano que está de fondo. Acá hay como una bifurcación que no se puede seguir derecho, si o si tienes que ir hacia la izquierda porque hay una una piedra ahí en el medio que se cayó y se ve que se derrumbó y rompió todo. Hay hasta carteles de peligro, no, la verdad que está bien decorado. Después hay unas barandas con plantas tipo así musgo y un hasta un túnel donde pasas por una especie de tronco caído. Ya hay, justamente ahí se está viendo. Hay unas estructuras que parecen también tipo a unos templos, pero bueno no sé bien qué es. Una vez que terminas de recorrer todo el atajo, que es bastante largo, debe tener un par de kilómetros o un kilómetro y medio por lo menos, volvés a la ciudad. O sea, bajas de vuelta a la ciudad a Watopia y después te vas para el lado del volcán y repetís. O sea, es un un loop. Bien, y finalmente lo único que nos queda por ver, los Pace Partners. Presentamos los Pace Partners. ¿Qué es? Son Swifters de inteligencia artificial que vagan por Watopia y ofrecen una experiencia de conducción constante para su ruta asignada. O sea, van siempre por el mismo lugar. Los Pace Partners variarán según la clasificación de grupo y la ruta. Elige el Pacer que mejor se adapte a tus preferencias. Pasa el rato con tus compañeros Swifters y si tienes suerte, consigue un ride-on del propio Pace Partner. Bueno, aparentemente pueden dar ride-ons. Entonces, Ash Alt Athens corre en Dust in the Wind. Nos ponen en qué circuito hace. 12-14 kilómetros por hora. O sea, que va variando el ritmo. Dice que es para corredores de máximo nivel. Billy Benoit corre en Big Loop de 10,5 a 12 kilómetros por hora. Un grupo desafiante. Cara Cadence corre en Sand and Sequoias a un ritmo de 9,5 a 10,5 kilómetros por hora. Un ritmo moderado, amigable para correr en grupo. Y Dax Diesel finalmente de 8 a 9,5 kilómetros por hora por el circuito Jones Road. Un grupo de soporte con guía para novatos que, bueno, que quieren entrar en calor. Mandamos siguiente y elegimos entonces a Dax Diesel. Vamos a ver al primero. Entonces, habíamos dicho que Dax corre en Jones Road y es el más lento. Ahí estamos con Dax. Son de neón. Ustedes se van a dar cuenta si los cruzan por cualquier parte de Watopia porque los van a ver de color así con neón. En este caso Dax es de color amarillo y fíjense que en la tabla de posiciones a la derecha nos muestra como un símbolo de un relojito y además está de color su nombre. Va a ser bien fácil si se pierden volverlo a encontrar. Además en la cabeza tienen el mismo símbolo de un reloj porque justamente son Pacers. Son como marcadores de ritmo. Nos deja tirarle Raidon. Bueno, habrá que ver si corriendo a la par de él nos devuelve el Raidon en algún momento. La segunda es Cara Cadence que corría de 9,5 a 10,5. Vamos a ir a ver a Cara. Al principio se me escapó un poco, pero bueno, yo fui regulando el ritmo y la pude alcanzar para correr a la par. Estaba yendo a 6,40 minutos el kilómetro, 9 kilómetros por hora. Como ven es de color azul ella. También tiene el mismo símbolo en la cabeza y en la tabla de posiciones. Seguimos con Billy Benoit que corre en Big Loop de 10,5 a 12 kilómetros por hora. Billy es de color verde. En este momento estaba corriendo a 5,02 el kilómetro que es aproximadamente, bueno, yo ahí estaba corriendo a 12, pero debe ser 12,1 o 12,2 kilómetros por hora en la cinta. Justo ahí uno preguntó, me dio risa porque un ciclista preguntó por qué había un corredor de neón y ahí uno le explicó que era un bot de pace. Los ciclistas también tienen los mismos. Hace más tiempo están activados ya, pero bueno, recién ahora los están estrenando para corredores. Finalmente tenemos a Ash Athens, pero no se confundan. En el juego se llama Alton Abel. Él es de color rojo. Me dio risa también porque tiene la bandera de Jamaica. Se les ocurrió como en Jamaica hay velocistas muy buenos y él es el spacer más rápido. Ponerlo con bandera de Jamaica. Ahí estaba corriendo a 14,6 kilómetros por hora. Un ritmo de 4,06 el kilómetro. Si quieren meterle buen ritmo, vayan con Alton que va a estar picante. Bien, hasta acá toda la información importante. Les dejo acá abajo un link con la lista de los errores y bugs que arreglaron traducida en español. Se van a estar preguntando probablemente por qué tengo otra remera con respecto al principio del video. Bueno, pasa que entrené. O sea, grabé la primera parte del video. Después entrené. Estuvimos con Gaby ahí con la gente de Swift Long Distance Runners. La pasamos muy bien. Y ahora terminé de grabar la parte de los Pace Partners. Nos vemos en el próximo video con toda la información del tour de Swift 2021 que arranca en enero. No nos molesto más. Nos vemos la próxima. Chau chau.